El Icon viene a cambiar la forma en que todos vamos a navegar y viajar en un crucero. Realmente nosotros, nuestra meta con el Icon fue que fuese el sitio en el planeta Tierra donde una familia, una pareja, un crucerista pueda tener las mejores vacaciones. Ahí estábamos compitiendo con nosotros mismos, con todos los cruceros que teníamos antes, con hoteles, con parques, tal. Es un barco que viene a tener ocho vecindarios. Cada vecindario va a tener su vida propia de tal forma que tú puedes estar en un vecindario cada día y tener una experiencia completamente diferente. Cuando digo vida propia es que puedes pasar el día completo allí porque vas a poder comer, vas a tener entretenimiento, vas a poder descansar. Es el primer barco que va a tener un parque acuático arriba del barco. Así que los chicos y los no tan chicos que les gustan los toboganes van a estar pues no un stop allí. Está incluido en el precio, no es que van a tener que entrar y pagar adicional. Y luego un poco más de 40 opciones gastronómicas entre bares y bebidas. Entonces si te pones a pensar en siete días, no te va a dar tiempo de poder conocer. Y tenemos un total de 28 tipos de cabinas, de las cuales 14 ya existen, pero 14 son completamente nuevas. ¿Hay posibilidades de conseguir lugar para 2024 o ya para 2025? Porque sabemos que hubo venta anticipada muy fuerte. Sí, hemos tenido, o sea, ha sido el producto en la historia de Royal Caribbean que se ha vendido más pronto una vez que lo abrimos a la venta. Entonces no queda mucho espacio para el 2024. Hay algunas, pero no mucho. Y de hecho tuvimos que anticipar la venta, abrir la venta para 2025 y 2026. Porque los agentes de viajes nos decían, los pasajeros me están pidiendo Icon y no tengo que vender, ¿verdad? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.